Estamos en Fangofan, y en Fangofan hay tops, es así, nos guste o no. Hemos dedicado tops, programas y especiales enteros a terrores venidos del otro lado del Atlántico. Amamos a cineastas como Carpenter, Hooper, Romero, Landis o Joe Dante. Admiramos trabajos de genios como Tom Sabini o Dick Smith. Nuestras musas son Scream Queens como Linea Quigley. Sin embargo, hoy sacaremos pecho hablando del terror español, nuestro cine de miedo, el cine de horror patrio. Y es que España está repleta de historias de horrores calofriantes, que van desde lo más extraño, lo grotesco, lo gótico y perturbador, o incluso hasta lo más mundano. Este es mi top de las 10 películas de horror españolas favoritas de todos los tiempos. ¿Empezamos? Comenzamos el top 10 con un medio metraje dirigido por Antonio Mercero, escrito por el propio Mercero, con José Luis Garci, y protagonizado por el eterno José Luis López Vázquez. Cuidado, no es un largo metraje, es un medio metraje, su duración no llega a los 35 minutos, y ganó todo un Emmy. En este caso, lo conocéis todos. Un tipo normal y corriente, queda atrapado en una cabina telefónica roja, bastante extraña. No solo el terror y la desesperación de López Vázquez, sino que la cabina es todo un relato del carácter español, ver para creer. Esta es el número 10 de este top, pero bien podría haber sido el 1, ojo. La noche del terror ciego, dirigida por Amando de Osorio en 1972, es la primera respuesta del cine español a la noche de los muertos vivientes de George A. Romero. Una chica acampa de noche en unas ruinas, lo que pasa antes y el por qué llega allí poco importa, y una especie de ejército zombie de templarios resucita. La peli tuvo cierto éxito en España, pero no para fliparlo. Fue en sus estrenos internacionales que se convirtió en un fenómeno que dio pie a toda una franquicia que generó hasta tres secuelas. De la saga de los templarios de Osorio ya hablaremos en un fango fan entero en el futuro, incansables buscadores de placer. La noche del terror ciego es el puesto número 9 de este top. Ya sabéis lo que nos gusta al fango fan, un top. Los tops han sido parte fundamental de este videoblog. ¿Podemos llamar a fango fan un videoblog? La realidad es que el intento inicial es hacer parecer cada uno de los programas de fango fan una especie de revista visual o efectivamente una serie de entradas de un blog, un blog a la vieja usanza. El caso es que los tops han sido una de las cosas más importantes desde que comenzó esta aventura. Y siempre digo lo mismo. Hacer un top es arriesgado. Puede generar frustración en la persona que lo ve si no aparece lo que esa persona espera que aparezca. Así que por eso yo no suelo llamar a las cosas mis tops lo mejor de, los mejores de o lo mejor de lo que sea de la historia. Yo no lo he visto ni lo conozco todo, así que no tengo capacidad para juzgar lo que es lo mejor y lo que no. Mis tops son parte de mi experiencia. Una experiencia que intento compartir con vosotros, incansables buscadores de placer. Por eso siempre os pido que compartáis vuestros tops conmigo. Quizás entre lo que os guste a vosotros y lo que me gusta a mí aprendamos todos. ¿No os parece? Una cinta producida nada más y nada menos que por Guillermo del Toro y protagonizada por Belén Rueda y Geranil Dean Chaplin en un pequeño papel al más puro estilo Tangina Barrons. Dirigida por el cineasta español más taquillero de todos los tiempos, J. Bayona, El Orfanato es una película con un montón de referencias. Las más obvias, todas las que Bayona le rinde a Steven Spielberg. Para mí no es descabellado que Bayona pueda ser llamado el Spielberg español y a la primera entrega de Poltergeist. El Orfanato costó apenas 4 millones de dólares, recaudó en todo el mundo cerca de 80. Nunca ha sido de mis favoritas del género, pero hay que reconocerle el talento innato de su director y lo que logra con las imágenes y la atmósfera de la película. El Orfanato es el puesto número 8 de este top. Un director de apenas 23 años, una película rodada en una facultad, la de Ciencias de la Información de la Complutense, con José Luis Cuerda como productor y padrino, y apenas 120 millones de pesetas de presupuesto. Tesis de Alejandro Amenábar llegaba en 1996 y era una mezcla de thriller, guiallo, slasher y torture porn, todo en uno. En los 90 se habían puesto muy de moda ciertas cintas de ultragore alemán y japonés como Necromantic y Guinea Pig, y se hablaba mucho sin saber de qué era eso de las Snuff Movies. Además, Tesis nos redescubrió a Anna Atorrent e hizo famosos a Eduardo Noriega y a File Martínez. Tesis de Alejandro Amenábar es el puesto número 7 de este top. Este libro es fundamental si os gusta el fantaterror español. Es la biografía contada en primera persona por el mítico Polnaci, Jacinto Molina para los amigos. Publicada en 1997 por Alberto Santos Editor. Esta, Memorias de un hombre lobo, es efectivamente un relato en primera persona de la vida de Jacinto Molina. Desde su infancia y las vivencias de su padre en la guerra civil, hasta su vida adulta, de cómo le llegó su pasión por el fantástico y por el cine en general, hasta anécdotas de lo más extraño con sus compañeros y compañeras de rodaje. Atentos al momento en el que nos narra cómo terminó en una misa satánica. Un repaso a su filmografía en primera persona, un repaso al mítico Valdemar Daninsky y sus incursiones en otros géneros. Repito, si os gusta el fantaterror, la lectura de este libro es obligatoria. A día de hoy lo podéis encontrar en internet, pero no barato precisamente, unos 40 o 45 euros cada ejemplar si lo queréis nuevecito, o de segunda mano por unos 25 pavetes más o menos. No profanar el sueño de los muertos es una película de 1974 dirigida por Jorge Grau y escrita, entre otros, por el profesor de guión que yo tuve hace 25 años cuando era estudiante de cine, Miguel Rubio. Esta cinta se suma al carro de películas de zombies que había iniciado la noche de los muertos vivientes de Romero en el 68, aportando igualmente ese tono de protesta social, en este caso el tema ecológico. Una peli que gozó de bastante éxito y que fue premiada en el festival de Sitges de 1974. Hay quien dice que esta es una de las mejores películas de zombies de todos los tiempos. No profanar el sueño de los muertos es el número 6 de este top. En el número 5 a mitad de tabla encontramos Pánico en el transiberiano, dirigida por Eugenio Martín y estrenada en el festival de Sitges de 1972. Protagonizada nada más y nada menos que por Christopher Lee y Peter Cushing, no se me ocurren mayores leyendas, y por el no menos legendario Telly Savalas. Pánico en el transiberiano, horror express en su título internacional, es la unión perfecta del terror estilo Hammer y el fantaterror español. Una criatura oculta en una caja, encontrada por ahí, que despierta y va transformando en zombies a los pasajeros del transiberiano. De estas veces que el cine español saca pecho de verdad. En 2007 el cine de terror español cambió por completo. Rec era una pequeña producción de apenas un millón de euros de presupuesto, dirigida por dos promesas del género como eran Jaume Balagueró y Paco Plaza. Los sin nombre o Roma Santa les avalaban. Que se sumaban al carro de la moda del cine en primera persona que había revivido unos años atrás el proyecto de la bruja de Blair. Todo lo que digamos de Rec, si no lo habéis visto, es poco. Pablo, grábalo todo, por tu puta madre no me jodas, es la frase de Manuela Velasco. Voy a la mejor actriz revelación. Rec es el número 4 de este top. Y no sabéis lo que me ha costado dejarla afuera de los 3 puestos de honor. Como no podía ser de otra manera, en mis estanterías guardo unas cuantas cintas de horror y fanta terror español en varios formatos. Y esta solo es una pequeña muestra que he sacado rápido echando un vistazo rápido en la estantería. En VHS guardo el jorobado de la morgue con Paul Nassi. Pertenece a una colección editada por Manga Video que me regaló mi amigo el Capitán Domersildo, que hace el podcast El Viajero Mecánico. También regalo del Capitán Domersildo, del Viajero Mecánico, es esta Inquisición. Pertenece a la misma colección de Manga Video y esta vez es Paul Nassi como actor y su debut como director. Más Paul Nassi en VHS y de la misma colección de Manga Video, esta marca del hombre lobo. Aquí estamos hablando de todo un clasicazo del cine, de la filmografía del señor Jacinto Molina. Más Jacinto Molina, más Paul Nassi, la mitiquísima La Noche de Walpurgis. Esta copia en VHS fue editada por Divisa y si tiene algo malo, aparte de que es VHS, es que no respeta el formato original. Recordad que esta película se grabó originalmente, se rodó en un gran formato, en 70 milímetros. También editada por Divisa, aquí tengo La Resistencia, primera película de Chicho y Báñez Serrador de 1969. Es una de las imprescindibles del terror español. Y por último en VHS, así que he encontrado rápido, El Día de la Bestia. Seguro que ya sabéis, si habéis hablado alguna vez conmigo, que El Día de la Bestia es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Aparte de esta copia en VHS, tengo por ahí el DVD y estoy esperando a ver si sale, aunque yo no tengo 4K, estoy esperando a ver si se edita en España una restauración que han hecho en 4K en Estados Unidos. A ver si la sacan en Blu-ray para hacerme con una copia de El Día de la Bestia en condiciones. En DVD, en DVD tengo un poquito también. De Fantastic Factory, tengo más cosas de Fantastic Factory, pero así buscando, tengo Faust por ahí, pero así buscando Beyond Reanimator. Segunda secuela de la famosa saga del Dr. Herbert West. En esta película, rodada en España por el señor Yuzna, participaban entre otros Elsa Pataki y Santiago Segura. Bueno, aquí llegamos a una de las cosas gordas, Pánico en el Transiberiano, editada. Esta es la edición que publicó Filmax. Hay por ahí, en Reino Unido, hay una muy chula editada por Arrow Video, que a ver si me puedo hacer con ella. Mientras tanto me conformo con este DVD de la película, que es todo un lujazo. Más en DVD, esta es coproducción italiana y ya sabéis mi debilidad por Bruno Matei. Este Apocalipsis Caníbal, que no es más que un fusilamiento del zombie de Dawn of the Dead de Romero. Aún así, como es coproducción española, y además está editado en esta colección, Fantaterror de Sueva, pues nada, también, sacarla por aquí. En Blu-ray, en Blu-ray, lo ultimito, dos películas rápidas en Blu-ray que tengo por ahí. La mega mítica, ¿Quién puede matar a un niño? Editada por Mercury Films. Primera película, segunda película y última de Chicho Ibañez Serrador, y estoy seguro que si os gusta algo el cine de terror español, esta estará entre vuestras favoritas. Y por último, ya que he hablado de Arrow Video, con la edición que quiero hacerme de Pánico en el Transiliano, aquí tengo una editada por Arrow, precisamente. En Mil Gritos tiene La Noche de Juan Piquer Simón, editada por Arrow Video. Esta, lo chulo que tiene, como todo lo que edita Arrow, es que viene con carátula reversible, viene con esta carátula y la original, y la original internacional. En España acordaros que era aquella de un grito en amarillo, bueno, como todo lo que edita Arrow, ese es un lujazo como se ve y como se oye. Y esta ha sido esa pequeñita muestra de terror patrio que tengo por las estanterías. Otro día os enseño más cositas, incansables buscadores de placer. Y llegamos a los puestos de honor, el top 3, las mejores. Angustia de Vigas Luna, de 1987. Una película rodada en inglés con Zelda Rubinstein, La Tangina de Poltergeist, es un ejercicio de metacine muy parecido a lo que habían planteado Lamberto Baba, Darío Argento y compañía un par de años atrás en esa macarrada tan graciosa que es The Mons. Angustia es de esas que hay que verla. Una cinta que se alija totalmente del trabajo que todos reconocíamos en Vigas Luna. Curiosamente, la peli no tuvo un gran impacto en España, sin embargo, se estrenó comercialmente en Estados Unidos. Angustia es la medalla de bronce de este top. El puesto número 2, nuestra medalla de plata, es para la mítica Quién puede matar a un niño, estrenada en 1975 y dirigida por Chicho Ibáñez Serrador. Ya sabéis, un matrimonio inglés de vacaciones en un pueblecito mediterráneo, aunque buena parte de la peli se robó en Toledo, a 350 kilómetros de la costa. Alquilan una barca y viajan a una isla remota. Allí se encontrarán que, por extraños motivos, los niños han acabado con la vida de todos los adultos del lugar, dando pie a un escabroso misterio. La peli es inquietante como pocas y aterradora hasta decir basta. En su momento no funcionó demasiado en taquilla, pero los años, los pases en televisión y demás han ido poniendo a este clásico del horror español en el puesto que se merece. Quién puede matar a un niño es el puesto número 2 de este top. Como siempre, y emulando aguachmoyo.com, ya sabéis que me encanta, estas son algunas de las menciones especiales antes de conocer el número 1 de este top. Dagon, la secta del mar, fue dirigida por el maestro del horror estadounidense Stuart Gordon, y fue el último papel cinematográfico del eterno Francisco Raval. Lovecraft, sectas y un oscuro pueblo gallego son los ingredientes de esta cinta que con los años ha ganado bastante estatus de culto. La noche de Walpurgis, de 1971, dirigida por Leon Klimovski, y escrita y protagonizada por nuestro hombre lobo patrio, el gran Paul Nassit, es la cuarta entrega de Valdemar Daninsky. Esta vez el licántropo se enfrenta a una poderosa vampira. Película que se rodó en 70 milímetros y fue todo un éxito de taquilla, vendiendo más de un millón de entradas en los cines. En realidad esta es la película que dio pie al boom del fantaterror español. Mil gritos tiene la noche de Juan Piquer Simón es un slasher exagerado, sangriento y muy divertido que intentaba asumarse al carro de los slasher norteamericanos que en ese momento estaban tan de moda. En España la película fue ni fu ni fa, pero en Estados Unidos es toda una obra de culto. El espinazo del diablo de Guillermo del Toro es un cuento de fantasmas en plena guerra civil española. La guerra civil es en sí otro género cinematográfico de nuestra filmografía. Un reparto de diez con entre otros Marisa Paredes, Federico Lupi o Eduardo Noriega, unos efectos visuales que hielan la sangre y un relato como sólo Guillermo del Toro sabe contarlo. Los otros es el gran taquillazo del cine español, producida por Tom Cruise, protagonizada por una superestrella del calibre de Nicole Kidman y dirigida por uno de los herederos de Steven Spielberg en España, Alejandro Amenábar, otro cuento de fantasmas escalofriante con final sorpresa. Ojo, la película costó 17 millones de dólares aproximadamente, recaudó, sólo en cines, 210. Y lanzó Amenábar al estrellato. Y el número uno de este to, la que se alza con la medalla de oro, es, y como no podía ser de otra manera, el Día de la Bestia de Alex de la Iglesia, estrenada en 1995. No sólo por la cinta en sí misma, todo un torrente de acción, violencia y comedia muy muy negra, sino por lo que significó a la hora de hacer otro tipo de cine en España. El retrato que hizo de Madrid, visual, cultural y musicalmente de mediados de los 90, el Día de la Bestia no sólo es la mejor cinta de horror, aunque es una comedia muy negra, pero vale como terror española de todos los tiempos, sino que además es una de las mejores películas del cine de terror español jamás hecha. Pues este ha sido mi top 10 de películas españolas de terror favorita de todos los tiempos. Pues ojo, como siempre digo, no creo que sean las mejores, yo no las he visto todas y esta sólo es una lista que yo quería compartir con vosotros. Si os apetece, por supuesto, compartid vuestra lista y vuestro top conmigo, será un placer leeros y seguro que descubro algo que no he visto. Por lo demás, como siempre, recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en las dos que utilicen básicamente, compartir este vídeo si os gusta, usar cualquier fragmento del mismo, siempre sin fines comerciales, de ahí la licencia Creative Commons 4.0, que podéis suscribiros al canal si os mola el contenido, y que siempre, siempre podéis enregalarnos ese like, que tanto sube nuestro ego. Nos vemos pronto. Adiós. Adiós. Adiós.